Hola, buenos días hermanos. Buenos días hermanos, les bendecimos, les damos gracias al Señor por un día más, por compartir su palabra, por darlo a conocer. Les damos gracias al Señor porque Él nos ha hecho participantes de su naturaleza. Les damos gracias porque Él nos ha hecho participantes del plan eterno. Y todo nace en Él, es por Él y para Él. Y qué bueno, qué bueno en este tiempo poder entender que somos participantes de lo eterno, de lo divino. Y como participantes queremos hablar en esta mañana de generosidad. Les invito a oír su Biblia en 2 Corintios 8.1. Dicen, ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué palabra, no? Entendemos por el espíritu de la palabra que generosidad es su naturaleza, es una naturaleza divina. Entendemos que es su misma esencia, es la esencia del Padre. Generosidad es la esencia del Padre. Y cuando se nos revela esta verdad, cuando se nos revela este misterio, ¿no? Que ya está en nosotros, que es su misma esencia, todo va a responder a dar. Estos hermanos que estamos leyendo, ellos estaban pasando por diferentes problemas, muchísimos problemas, pero sin embargo, creo que se les había revelado el misterio, porque estaban dispuestos a dar y aún más de lo que se les pedía, y aún más, dice, de lo que se esperaba. Ellos estaban dispuestos a dar, aunque había muchas dificultades, muchos problemas, pero ellos daban, daban y dice que insistían aún para que le recibiera la siembra, para que siguiera progresando el Evangelio. Y qué bueno que es todo esto, poder entender que esa naturaleza que nos habita es generosidad, es generosidad. Y cuando se nos revela esa naturaleza, todo va a responder a dar. Dar tiempo, dar dinero, dar amor, predicar la palabra, ir y estar, se nos va a revelar, comenzamos a dar, cuando se nos revela comenzamos a dar. Y para eso trabajamos, para que eso se nos vaya revelando, que esa esencia está en nosotros y que tenemos que dar, ¿sí? Que no es algo que se impone, sino que por naturaleza lo damos. ¿Sabe qué, mi hermano? Dios no nos pide nada que él no haya estado dispuesto a hacer. Su corazón es el más generoso de todos. Lo dice en la palabra en Romanos 8, 32, dice, el que no es catimón de su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con él todas las cosas. Qué ejemplo de generosidad, que él entregó su vida, que él entregó a su hijo por cada uno de nosotros. Dice, Jesús, ejemplo máximo de generosidad. Él se dio todo. Aún siendo rico, vino a ser pobre para que nosotros disfrutáramos de esa riqueza. Eso es generosidad. Él se da todo. Se dio todo por cada uno de nosotros. Qué bueno poder entender. La palabra también nos enseña en Isaías 32, 8, acerca de decir que el generoso piensa en generosidades. O sea, siempre está pensando, siempre está pensando en dar, siempre está pensando en ser generoso, a quién ayudar, a dónde estar, con quién estar. Qué bueno es poder disfrutar y expresar todo esto. Como decía el apóstol hace unos días, que no solamente tenemos que ser oidores, sino que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Entonces, que pongamos en práctica, que practiquemos la palabra. La palabra viene para que aprendamos a practicarla. ¿Cómo la vamos a aprender? Está poniéndola en práctica. Entonces, en este día, les animamos a que podamos poner en práctica esta palabra. Ahora, todo lo bueno que hay en nuestra vida, todo lo que contribuye a nuestro bienestar, tiene su origen en Dios. Yo puedo pensar que trabajo porque me esfuerzo, yo tengo salud porque la cuido, o que supe elegir muy bien en mi cónyuge. Por más que intentemos buscar una explicación, tenemos que reconocer que Dios es el origen de todo lo bueno. Así será por siempre, Él nunca cambia. Amén, amén. Por eso, en este día, les animamos a que seamos generosos con alguien, que seamos generosos con algún hermano, con algún amigo, con algún conocido, generosos en estar, en llamarlo, en invitarlo, no sé, pero que hoy realmente tomemos, pongamos en práctica esto y lo demos a conocer. Como dice el apóstol Pablo a la carta de Timoteo, le dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Generosos, qué lindo, qué linda palabra, qué lindo ser generoso y que realmente cada día se nos vaya revelando esa esencia que nos habita y que es generosidad y que es Él mismo. Todo se trata de Él y todo es por Él y para Él. Así que a Él le agradecemos y a Él le damos toda la gloria y la honra. Así que les bendecimos, amado, y les damos gracias. Que tengan un buen día, un buen día de descanso. Un abrazo grande para todos. Disfruten de familia. Chau.